hola mi gente hoy canapés recetas os quiero enseñar a hacer unos pequeños bocaditos salados muy especiales para hacer en cualquier ocasión son los canapés de pimientos con anchoas quieres hacer unos aperitivos originales pero no sabes cómo empezar bueno pues quédate aquí no marches porque a continuación os dejo los pasos a seguir para que podáis hacer estos canapés con todo esto comenzamos en 3 2 1 ya tenéis los ingredientes para hacer los canapés de pimientos con anchoas dos cabezas de ajo unas anchoas pimientos de piquillo tomillo tres huevos pan tostado un chorrito de aceite de oliva una pizca de sal y tres cucharaditas de azúcar bueno la receta es muy sencilla y fácil de hacer bueno lo primero que vamos a hacer es añadir las dos cucharadas de aceite de oliva y el ajo picado muy fino lo ponemos a calentar esperamos que se haga un poco y luego añadimos los pimientos bueno el ajo ya está listo voy a echar los pimientos de piquillo que ya están cortados en láminas y voy a echar también tres cucharadas de azúcar mirar ya tenemos los pimientos confitados mirar que buena pinta tienen pues los vamos a añadir en un bol y los vamos a reservar para luego para hacer los canapés ya he puesto los huevos a cocer y el agua ya empezado a hervir por lo que voy a dejar los huevos cociendo durante 11 o 12 minutos aproximadamente los huevos ya los tenemos cocidos a continuación los vamos a cortar en láminas bueno ya tenemos todos los ingredientes para preparar los canapés vamos a añadir a continuación el tomillo un poquito de tomillo en los pimientos caramelizados y vamos a remover perfecto bueno lo tenemos todo preparado y en su punto primero vamos a coger el pan luego el huevo cocido los pimientos la anchoa y al final colocamos la aceituna para que nos quede así una presentación chula un ingrediente especial de estos canapés son los pimientos del piquillo caramelizados que le dan a esta receta un toque muy especial otro ingrediente principal de la receta son las anchoas del cantábrico que le dan ese punto salado tan característico bueno y tampoco me voy a olvidar de las aceitunas y los huevos que son alimentos de primera y saludables pues ya sólo nos queda ir preparando los canapés paso a paso y si somos muchos a comer no nos vendría nada mal una ayuda de más esta receta está quedando perfecta ya veis que no hace falta ser un manitas en la cocina ni un gran chef simplemente disfrutar cocinando y haciendo buenas recetas bueno 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 ya hemos terminado y mirar cómo me han quedado los canapés de pimientos con anchoas ya están listos para comer no olvidéis que tengo abajo en la descripción el enlace con los detalles de la receta si os está gustando y queréis hacer una consulta más detallada pues lo podéis mirar ahí también podéis escribir un comentario dar un like o suscribiros a mi canal de canapés recetas también podéis visitar mi blog de canapés recetas punto con que constantemente estoy publicando entradas nuevas y para ir terminando me voy despidiendo la receta ya está espero que os haya gustado y seguiré trabajando para hacer más canapés chao chao